Bienvenidos a Nunca es tarde, una semana más aquí en Radio Televisión Marbella... ...vamos a lanzar un reto. Esta semana tiene una mezcla, bueno, va a ser explosiva. En primer lugar, decirles que nuestra invitada se llama Susana. Ella es hija de Solera de Jerez y en este centro de danza es donde imparte clases... ...tanto ella como su hermana. Bueno, pues hoy vamos a tener, vamos a estar en nuestro programa... ...una flamenca auténtica, de raza y con mucha energía. Hoy lanzamos un reto. ¿Que no quieren saber cuál es? Pues acompáñenme. Susana, hombre, Cristina, hola, guapa. ¿Cómo estás? Hija mía, que te pido aquí en tu academia ensayando. Mira, aquí moviendo un poquito el esqueleto. Ya más a la musiquilla, sí. Vamos a la música, cerramos un poquito la puerta. ¿Qué, tienes, una clase ahora o qué? Sí, tengo una clase ahora dentro de un ratito, en media horita. Pero me puede atender un poquito, ¿no? Por supuesto, claro. Venga, va sentando. ¿Dónde nos ponemos? Por ahí. ¿Qué te parece? Uy, que me gusta a mí un espejo y me gusta a mí un flamenco. Uy, mira, de verdad, y yo también disfrutando aquí porque... Madre mía. Esto da, te da la vida. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis con la escuela de danza? Pues esta escuela la abrió mi hermana hace muchísimos años ya, porque no, 15 años, es que, o 10, no recuerdo. Esta en concreta, entonces nosotros llevamos muchos años con... Toda la vida. Toda la vida. Susana Tamarit Cano. Cano. Ese es tu nombre, pero todo el mundo te conoce como solera chica. Claro, soy la chica de la solera. Bueno, en realidad la chica es mi hermana, pero tú sabes, a mí el nombre artístico me lo pusieron como solera chica. Desde chiquitilla, ¿no? Bueno, tu madre es una gran bailadora, con una historia tremenda. Bueno, mi madre, su currículum, ella lo conoce muchísima gente. Impresionante, ¿no? Es impresionante, impresionante. O sea, que vosotras tenéis muchas papeletas a dedicaros a esto de la danza. No te creas, Cristi, yo empezaba a irla con 18 años, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y por qué tan tarde? Pues porque yo no quería saber nada del flamenco. Yo no quería, a mí no tenía ningún interés personal en el flamenco para nada. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias de la vida, me picó el gusanillo y con 18 años empecé. Pero por un aspecto muy concreto. Pero yo antes de eso, yo nada más que quería Michael Jackson y disfrutar de la vida y yo flamenco para nada. O sea, que a ti todo el flamenco te viene, hombre, por tu madre, tú dices por circunstancias de la vida, pero ¿para ti te gusta otro tipo de música? Sí, sí, de hecho yo no escucho flamenco. Sinceramente yo siempre lo he dicho que desgraciadamente yo no soy una flamenca aficionada al flamenco. Me da vergüenza de decirlo, pero es así, es decir, yo escucho otro tipo de música. Yo escucho hasta heavy metal en mi casa. Sí, me encanta Michael Jackson, después puedo escuchar música clásica, el heavy me encanta. O sea, que dais una flamenca típica. Sí, atípica totalmente. Bueno, las cosas... Oigo flamenco solamente cuando tengo que trabajar con flamenco, por ejemplo, si me vengo aquí a trabajar un poco y tal, obviamente me compongo flamenco, pero también mis alumnos saben que se me puede ir un día la cabeza para otro lado hoy y podemos hacer... ¿Algo de fusión? Digo, yo pongo cualquier cosa para hacer calentamiento de pie, por ejemplo. Qué bueno. Música africana, lo que pille. Bueno, quería saber más cositas de ti, Susana. ¿Tú eres nacida en Hamburgo? Sí, en Hamburgo, en Alemania. Pero esto como... Pues porque mi madre le pilló de vida por aquí. ¿Ellíba embarazada? No, no, mi madre en realidad, ella cuando dejó de bailar ya porque estaba embarazada, se vino a Marbella. Pero como era, no sabes, las cosas de aquellos tiempos, aquí no había a lo mejor unas condiciones muy óptimas para... Y mi madre era muy asustonas y después como todo allí en Alemania, y ella estaba acostumbrada porque estaba con mi padre muchos años allí, decidió de irse allí a tenerme a mí. Y allí estuvimos un par de años. Pero tú, ¿de dónde te sientes? Yo de Marbellí, Malagueña. Yo de aquí de mi tierra, yo no hablo ni alemán, no sé ni idea. Tú has vivido toda la vida en Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. O gran parte de tu vida, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Cuando pequeñita yo viví, vivimos allí, después pasamos a estar en Madrid un par de años, hasta que ya mi madre se acercó aquí en Marbella. Bueno, tu madre, como decimos, con una trayectoria profesional larguísima, vosotras le seguís también la huella. Y habéis hecho un montón de, ¿cómo se dice?, de eventos, ¿no? Sí, bueno, nosotros tú sabes que con el ballet trabajamos en hoteles, diversos sitios de la Costa del Sol, porque eso, digamos, a una escala más bien pequeña. Y después a una escala superior hemos trabajado a nivel teatro, ya sabes. De espectáculos. Sí, sí, hemos hecho varias obras de interpretación y danza con muy buenos resultados, la verdad, y, hombre, yo no soy la más adecuada para decirlo, pero sí, obviamente, son trabajos de bastante calidad. Porque tú también te gusta mucho la interpretación. A mí me encanta. ¿Tú eres? Yo pasista. Bueno, a ver, a mí me encanta la interpretación y estoy acostumbrada a hacer una interpretación relacionada con la danza. Yo puedo hacer, interpretar cualquier situación, si la bailo o la expreso con la cara. Pero, por ejemplo, estoy en clases de teatro y ya sé yo que me va a costar la misma vida interpretar hablando. No estoy acostumbrada a eso. Pero te soltarás porque tú eres una mujer con mucha gente. Bueno, el profesor tiene esa esperanza. ¿Cuánto tiempo llevo dando clases teatro? Nada, yo llevo muy poco, muy poco. He empezado este hace dos meses, vamos, un mes y medio. ¿Y el piano? El piano es mi cuenta pendiente con la música. ¿Es que tu padre es pianista? La pianista. Y bueno, no me enseñó nunca, yo quería, pero yo tampoco no estaba ahí. En fin, yo estaba en otra línea y tal. Y ahora cuando ya aún es consciente de la vida y de lo que son las cosas y te conoces a ti misma y yo realmente sé que mi pasión frustrada realmente era el piano. Todo el mundo, o sea, es un poco el artisteo en general, ¿no? Es lo que me motiva, Cristina. Yo realmente muchas veces me pongo a pensar y a reflexionar y digo, es que realmente yo no creo que hubiese tenido ganas de hacer otra cosa. Estas veces cuando sales, quiero ser veterinaria o quiero ser abogado. Yo no tengo ningún interés por haber sido nada. Pero tu vocación sí tiene que ver con la música. Sí, sí, sí. En cualquiera de sus formas. Aparte, gracias a Dios que empecé a bailar porque me di cuenta de que realmente será mi camino. Yo me siento muy realizada realmente. Y tu hermana también, que nada más es la de tu hermana y sé que es una persona muy importante en tu vida. Hombre, mi hermana, para mí, aparte de que el trato que tiene con mi hija es como si fuera su propia madre, me ayuda a educarla, me ayuda en todo y bueno, yo es que me emociono hablando de mi hermana. Porque yo sé que os queréis un montón y tu hermana es una gran profesional. Bueno, cariño, llorar de emoción es precioso. Tu hermana es una bellísima persona, pero es una gran artista. Yo la adoro a mi hermana, la verdad. Es súper buena. Oye, hoy está la pobre trabajando. Sí, hoy está trabajando. Bueno, otro día la cogeremos. Después me llevo muy mal con ella, ¿eh? Hombre, pero eso es normal. Pero yo es que no nos llevamos fatal, pero después también tenemos esa relación de amor-odio que es, tú sabes. Oye, ¿qué diferencia tenéis de edad? Cinco años mayor yo, pero, o sea, es como si fuera al revés. Pero tú eres la solera chica. ¿Ya? Y a ella, ¿cómo la llamas? La huracano. La huracano. Lo que pasa es que mira, ella es la responsable. Siendo yo mayor cinco años, ella es la responsable, ella es, en fin, yo, el desastre soy yo. Bueno, quiero preguntarte algunas cosas también. Oye, ¿llevas tatuajes? Sí. Porque una flamenca como tú lleva tatuajes. Enséñame algún tatuaje. Pues mira, yo tengo aquí un tatuaje, pero mi padre se llamaba Mario. Sí. Y bueno, desgraciadamente un hijo de mi hermana que no pudo seguir adelante la cosa, mi ángel Mario. Aquí los tengo a los dos conmigo. Claro. Los dos hombres de mi vida y tengo un tercer hombre que me da vergüenza enseñarte, pero te lo voy a enseñar. Sí, llame al tercer hombre, señoras y señores. Bueno, los tercer hombres de mi vida han puesto conmigo, que este daba conmigo hasta... Pero ese es Michael Jackson. Por supuesto. Pero mi vida en TV, alucinante. O sea, que a ti es de las grandes cosas que te gustan, ¿no? Es que Michael Jackson ha significado mucho para mí en mi vida y yo era una loca de Michael. Bailaba, me vestía... Ahí me gustaría. Me propiede en casa para ir al concierto. Y al final no lo pude conseguir, pero lo intenté mil veces. Oye, me gustaría que me hicieras que montaras algún número algún día, no sé, Michael Jackson flamenco. Nosotros tenemos una coreografía hecha de Michael Jackson por flamenco. Yo tengo un tema de Michael Jackson que se llama Jam, que lo tengo metido por flamenco. ¡Cole! Sí, sí, sí. Aparte hacemos pasos de él, así más o menos medio típico, y después paso flamenco nuestro. Bueno, después de esos dos tatuajes que son muy importantes en tu vida y que lo has marcado, ¿has pensado hacerte algún otro tatuaje? Sí, sí, claro, pero me parece a mí que me da vergüenza de decírtelo. ¿Por qué, mujer? Porque la mayoría de la gente va a decir, esta niña está chana, está perdida. A ver, ¿qué es? ¿Qué te vas a hacer? Pues yo me quiero tatuar a Rocky Balboa. ¿Y eso por qué? ¿Pero qué tiene que ver Rocky Balboa en tu vida? Porque me encantan las películas del Rocky. Oye, que no puedo evitar la música, la banda sonora, el mensaje que transmite lo que es el personaje. De energía, de superación. De energía, de superación de todo eso. Eso tiene mucho que ver contigo. Claro, es que en cierto modo a mí me motiva muchísimo. Después la música es espectacular, las bandas sonoras de las películas son divinas. ¿Pero tú haces, te gusta hacer deporte? Sí, o sea, practico deporte, pero no es que me guste a un nivel muy ideal. Yo soy un poquillo flojilla para eso. Como yo, yo también soy. Sí, pero vamos, que normalmente toda la vida, tú sabes, con el baile uno hace deporte, pero después también en el gimnasio he tenido temporadas, pero un poco más, ¿eh? Vale, porque yo estaba pensando, porque como yo vengo a lanzarte un reto y siendo como tú eres, yo tengo que decir que hablé con Susana y digo, quiero un reto para ti. Y me dijo, vale, pero no me preguntaste qué. No, no, claro, te lo dejé un poco ahí a la primera aventura. Que te meto con leones, eso ya te da esa aventura. Si me metes con leones, no, por favor. No, porque aquí en Marbella leones no hay, que yo sepa. Con leones no me meto. No hay leones, pero fíjate que yo creo que hemos dado en la clave. Porque ese tatuaje que tú te quieres hacer de Rocky Balboa, él es boxeador. Sí, ay, Cristina, que me vas a mandar a boxear. Sí, señora, ¿tú quieres aprender a boxear? Te voy a llevar, vamos a ir a un gimnasio. Sí, además, tú sabes que aquí ahora mismo se estaban preparando también para el Campeonato Nacional de Boxeo. Aquí tenemos grandes boxeadores. Tú eres capaz de subirte a un ring. Hombre, imagínate. Mira, pero yo, pero con el beso, con la boca, con el gorro, con el guante y todo. Tú has de aguantar alguna vez. Ay, Dios mío. Había alguna vez de aguantar. No, jamás de la vida jamás. Y te quito y te los han dado así. Tampoco, tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Tampoco. Pues mira, nos vamos a ir a un gimnasio que se llama Rock Gym. Si nos está esperando, él hace King Boxing y boxeo. Se llama Hassan y estás loco por conocerte. No me lo creo. Ahora, eso tiene una cosa. Quítate los tacos. Quítate la farda porque nos vamos con solera chica. Con Susana, lo vamos a meter, bueno, ella se va a meter en un ring y va a probar eso que hacía en su día, su Rocky Balboa, por nada. ¿Se puede gocea así? Inténtalo. ¿Lo intentamos? Pues nos vamos. Venga, cámbiate. Venga, vamos, tío. Vámonos al goceo. Uy, qué gusto. Anda, mira qué bien. Vámonos al goceo. Hola, Hassan. Hola, Susana. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Aquí estoy. Aquí esperando y yo también a ver qué hacemos. Estoy muy nerviosa, quiero que lo sepa. Nada, no tienes problema, ningún problema. Hassan, buenos días. Gracias por recibirnos aquí en Rock Gym. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo lleva abierto este gimnasio? Se está llevando, lleva dos años abierto ya. Y tenemos muchas actividades, es un gimnasio muy grande, tiene de las últimas máquinas que hay ahora mismo en el mercado y lo que necesitamos es que ella pruebe las actividades que tenemos nosotros aquí. Pero, ¿cuál es tu papel? ¿Tú aquí qué es lo que haces? Yo lo que doy son kickboxing y boxeo, tanto para adultos como para los niños, a partir de cinco años. Ah, bueno, desde pequeñitos. Exactamente. Bueno, Solera viene hoy a probar un poquito esto del boxeo. ¿Es un deporte agresivo o es un deporte violento? ¿O ninguna de las dos cosas? Ni ninguna de las cosas. Es un deporte que trabaja todo lo que es el cuerpo, la mente, porque es la agresividad de cada uno. Cuando entras a un gimnasio a hacer deporte de contacto, la agresividad normalmente se va borrando con el tiempo. En mi caso, hace muchos años, cuando yo era un niño chico, tenía 14-15, me gustaba pelear en la calle y tal, y empecé a entrenar karate y luego la agresividad se va canalizando, ¿no? Se va llegando a un buen momento y ya no puedes pelear porque ya sabes más que los demás, no puedes avisar de la gente. Claro. Los requisitos para hacer el boxeo es, lo más básico son los guantes a las ganas. Ajá. Tú puedes traer un chándal, puedes traer un pantalón corto, lo más principal son unos guantes y un bucal. En el caso que no, tampoco se pega muy fuerte para tener del primer día las protecciones. Lo principal al principio es saber lo que son los desplazamientos, saber vendarse y luego ya las técnicas, ¿no? Y luego ya le vamos metiendo ritmo y la velocidad y vamos aumentando el conocimiento. Bueno, pues Solera es una mujer con mucha energía, con lo cual ella está preparada. ¿Tú también? Yo estoy perfectamente preparado. Pues venga, ¿dónde empezamos? Vámonos para allá. Vamos allá. Vamos para allá a entrenar. Vamos, me voy detrás tuya para que no te escape. Venga, vamos. Vamos aquí a la sala. Aquí es donde se cuece el pan. Madre mía. Es una sala muy pequeñita, pero está preparada para hacer lo que vamos a hacer, para entrenar lo principal. Tenemos un saco y tenemos un material, ¿vale? O sea que vamos, si vas, si quieres, vas dejando la mochila y te vas preparando que que vamos a empezar. Vamos ya. Perfecto. Vamos a ver. Lo más importante, ¿qué es? Los guantes. Vamos a poner los principales, vendárselas a manos, pero al principio no hace falta. Como vamos a empezar a aprender primero los desplazamientos, luego las técnicas y luego vamos a llegar hasta ponernos los guantes. Pues venga. Pues vamos. Venga, empezamos. Vamos a poner los guantes, si quieres, porque, oye, Susana, estarás loca por cada uno. Mira, yo estoy muy nerviosa, la verdad. Está ataca de los nervios. Estoy muy nerviosa, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo es la cosa. A ver. Bueno. Pero son profesionales, ¿no? Esos guantes, ¿no? Sí, son profesionales. Poca gente ha puesto estos guantes porque estos son míos personales. Ah, sí. Entonces, ni mi mujer los ha puesto. Vaya por Dios. Y tú, ¿tú te dedicas a esto profesionalmente? Sí, yo llevo muchos años. Empecé en el 90, empecé a hacer karate. ¡Qué guay! En karate en Salamanca con un gran maestro. Y lo dejé porque yo quería competir. Y en el 96 empecé a hacer kickboxing, ¿vale? Entonces, yo entrenaba en Salamanca. Entonces, ahí he competido mucho. He hecho campeonatos de Castilla y León en ese momento para pasar al campeonato de España. Y luego el campeonato del mundo. Se ponen a ir a los campeonatos del mundo. ¿Y qué has conseguido? ¿Qué conseguiste? Bueno, en el currículum que tengo yo, pues son seis veces campeón de Castilla y León. Más de seis veces de Castilla y León. Son seis veces campeón de España en dos pesos diferentes. Dos veces bronce el campeonato del mundo, campeón ibérico, que es con España-Portugal. Y en el 2005 que es de medalla de Juegos Olímpicos. Entonces tengo los guantes de un campeón puesto. Exactamente. Eso te van a dar mucha energía. Sí, venga, venga. Te van a dar mucha energía. Vamos a intentar empezar con lo más básico. Lo más básico es que vamos a empezar a andar. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿eres zurda o diestra? Diestra. Diestra. Pues vamos a empezar por la sencilla razón. Vamos a empezar con la pierna izquierda adelante, porque con la derecha es la que más fuerza tenemos. Vale. Entonces, solamente vamos a andar, vamos a empezar a andar. Entonces, para andar para adelante, tengo avanzar, avanzo, izquierda, derecha. Ahora, al principio parecemos como un robot, pero no pasa nada. Vamos ahí hacia adelante y hacia adelante. Si yo quiero hacer atrás, muevo la pierna que tengo atrás. Atrás y atrás. Parece una coreografía flamenca, ¿eh? Exactamente. Si quiero ir al lado izquierdo, muevo la pierna izquierda que tengo ahí. Siempre tenemos que mantener de talón a puntera la anchura de nuestros hombros. No podemos estar así, porque aquí nos caemos. Entonces, siempre. Si quiero el lado derecho, voy derecha, derecha, izquierda. Y luego ya se hacen mucho más rápido. Se hacen esto. ¡Uh! ¿Vale? Eso, para la siguiente sesión vamos a intentar aprender. Vale, vale. Hoy no, por fa. Ahí. Más suavito. Entonces, como ya hemos aprendido de eso, vamos a intentar hacer. Las técnicas. Avanzo y tengo la espada, vamos a hacer al medio oval y el escudo. ¿Vale? Es donde está. No hace falta levantar mucho la mano hasta la altura de los pómulos. ¿Vale? Para que se vea la cara, porque podemos ver. Si estamos más arriba, no vemos. Entonces, avanzamos y sacamos la mano. Mira, despacito, despacito, despacito. Y ahí. Voy para atrás. Despacito, despacito, despacito. Voy. ¡Qué guay! Ahora hacia adelante. Saco derecha. Mira, derecha. ¿Vale? Ahí está. Voy para atrás. Saco derecha, derecha, derecha. Así como se aprende al principio. Ahora voy al lado derecho, izquierdo, perdón. Y hago izquierda, derecha. ¿Qué diferencia hay que sea diestra o zurda? Porque los zurdos cambian. Cambiaría, en este caso, cambiar en la derecha, adelante. Ajá. ¿Vale? Normalmente los tailandeses, en Thai Boxing, lo que hacen, que los cambian. Porque normalmente, si no sabes trabajar un zurdo, te puede dar bien. Porque normalmente, casi todo el mundo somos diestros. Y cuando una persona es zurda, cambia todo lo que es el trabajo. Claro. O sea, que también, entonces, en el boxeo también hay tácticas, ¿no? Exactamente. Saber conocer al contrario, ¿no? Exactamente. Normalmente se estudia a la gente, a los combates de la gente antes. ¿Cómo se le hace? ¿Es zurdo o diestro? ¿Qué fallos tiene? Eso es el trabajo, son de los entrenadores, no del competidor. El competidor, el que aprende el boxeo, el kickboxing o cualquier arte marcial de combate, lo que hace es, es una máquina. Es lo que le digan, lo hace. Es como un niño chico. Lo agarran aquí, le dicen, vete para acá. Y dice, vale, yo voy allí. En el competidor es así. ¿Qué te parece, Hassan, con estos primeros movimientos, que es la coreografía básica? ¿Qué tal si entrenáis un poquito para que Susana vaya cogiendo un poquito de ritmo y luego ya nos vamos a otra cosa, ¿vale? Claro, vamos a hacerlo. Venga, pues nos dejamos ahí, te dejamos con Hassan practicando. Vale. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ya hemos calentado. Esto es el calentamiento. Pues, esto hay que más. Normalmente, en el boxeo se hace, esto se llama espejo, ¿vale? Cuando se hace al espejo, es porque estamos mirando, es trabajar lo que es la técnica, los fallos, que no tengamos fallos. Y luego está lo que es la sombra, sombras se hacen todas las deliciones. Entonces, es un combate imaginario con un adversario imaginario. O sea, que estamos imaginando que estamos haciendo combate con una persona o con dos o tres. Entonces, nos pegamos y nos movemos, ¿vale? Vale. Pero ahora vamos a intentar a ver de qué estás hecha. Vamos a hacer lo que es manoplas. Manoplas. Venga. Yo te voy a poner la manoplas y vas a empezar a hacer técnicas. Vale. No quiero que pegues fuerte. Vale. Porque si no, no va a parte la mano. Vale. Siempre, normalmente, la manopla se trabaja lo que es la velocidad, no la fuerza, no la potencia. Vale. Venga, que estoy inspirada y todo, ¿eh? Estoy inspirada. Y con los guantes, todo el rato con los guantes, ¿no? Sí, yo con los guantes. Exactamente, ya con los guantes se hacen con guantes. ¿Estas son las manoplas? Muy bien. Exactamente. Estas son las manoplas, ¿vale? Muy bien. Normalmente se hacen con manoplas para que la gente no te hagan daño las manos, pero normalmente a los competidores, yo siempre a los competidores uso guantes. ¿Por qué tengo que hacer los guantes? Porque cuando él lance una mano, me lance una derecha, yo lo puedo tocar. Entonces, con esto, lo puedo arañar, lo puedo hacer dañar. Entonces, con un guante, como sea redondo, pues le puedo tocar. Vale. Pues venga, vamos a empezar. Pero vamos a empezar. Yo te voy diciendo lo que vas haciendo. Vale, venga. El que manda soy yo, no tú. ¿Vale? Eso ya me va a costar un poco, ¿eh? Entonces. Soy muy líder yo. Es que esto es así. Entonces, izquierda a la izquierda, derecha a la derecha. Lo que hemos dicho, abajo. Ahí, qué bien aprendes. Uno, dos. Uno, dos. Ahí. No, 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 mando yo. Ok. Uno, dos. Abajo ahora. Ahí. Uno, dos. Ahora, aquí. Un abrazo. Ahí. Ahí. Ahora con la derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Ahí. Abajo. Hassan, esto que está aprendiendo es como una coreografía, pero es para entrenar, porque luego se supone que en combate es estar muy pendiente de donde te da al contrario, ¿no? Exactamente. Lo que estamos haciendo ahora mismo, que está trabajando de lo que estamos haciendo, que son los reflejos en la coordinación. Reflejos. Es decir, que si tú le pones la manopla, en el momento que ella lo vea, se supone que tiene que dar, ¿no? Exactamente. Donde vaya viendo. Entonces, en la competición, por ejemplo, si yo tengo las manos aquí, el momento que tengo las manos, yo tengo que estar pegando. Claro. Entonces, imagínate que ella está preparada y hago así, uno, ya. Ah, vale, vale. Vale, ya. Y yo la toco. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está haciendo combate conmigo. Ella no sabe lo que le voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como si estuviera haciendo combate conmigo. Entonces, yo la dejo, uno, dos, y la dejo. Y va bajando las manos. Dejo, uno, dos. Y la he tocado. Esa es una estrategia que se hace, por eso... Siempre taparse la cara, ¿no? Exactamente. Uno, dos, ¿lo ves? Muy bien. Siempre las manos. Uno, dos, crochet, recta. Ahí. Uno, dos. No cruces las piernas. Vale. Siempre. ¿Vale? Siempre esto. Eso. No puedes cruzar las piernas. Y acuérdate de las chanclas, que está quemando el suelo. Exactamente. Es su primer día y la pobre ya está... Todavía no ha calentado todavía. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Bien. Más rápido. Uno, dos. Ahí. Ahora más rápido. Venga. Uno, dos. Ahí. Muy bien. Uno, dos, tres. Ahí. Uno, dos, tres. Derecha, izquierda. Y te agachas. Derecha. Ahí. Se va bien. Oye, para ser el primer día está muy bien, ¿eh? Está soltando toda la adrenalina. No, no, no. Está muy bien. ¿Sí? Muy bien. Para esto está muy bien. Te voy a dejar un ratito de descanso para que te recuperes. Y luego, ¿dónde nos vamos? Luego vamos al saco. Guau. Venga. Al saco normalmente se puede pegar velocidad y potencia, ¿vale? Normalmente en sacos hay diferentes sacos. Hay sacos que son ligeritos para que trabajen las manos rápidas o las piernas rápidas. Y luego hay sacos con un poquito más pesado. Hay que pegarlo más rápido y fuerte. Pues venga, descansamos. Nada, 30 segundos y nos vamos al saco. Ahí está. Muy bien. Tu rival es este. Ok. A mí no me mire. Vale. Entonces te digo, direto y de izquierda. Izquierda. Derecha. Con la otra también. Uno, dos. Ahí, ahora te vas moviendo. Ahí. Uno, dos. Ahí. Venga, tres. Uno, dos, tres. Aquí arriba. Para que trabajen los hombros. Ahí. Vale. Y la guardia. Ahora abajo. Dos veces abajo. Abajo, sí. Ahí. Venga. Más. Más. Sin parar, sin parar. Ahí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Crochet. Recta. Ahí. Lo que voy haciendo yo. Uno, dos. Con la izquierda. Ahí. Uno, dos. Por dentro. Ahí. Vamos cambiando los ángulos. Derecha, izquierda. Ahí. Uy, como para allá. Ahí. Ahí. Uno, dos, tres. Ahí. Ahí. Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora abajo. Pasan más o menos un entrenamiento para alguien que se va a preparar para una competición. ¿Cuántas horas de entrenamiento o cuántos días necesita entrenar? Pues cuanto más se entrene, más mejor. Yo normalmente en mi caso, yo trabajaba, tenía dos entrenamientos diarios, incluso tres diarios. Hacía lo que es la carrera por la mañana. Sí. El primer entrenamiento a las siete de la mañana. que son hasta 50 minutos de carrera y luego se trabaja lo que son carrera continua o las series o los farle con los intervalos. O sea que es un deporte bastante... Muy sacrificado. Muy sacrificado. Para llegar arriba hay que entrenar mucho, no hace falta que digan, no, que yo tengo un maestro campeón del mundo. No, no. No, no, hay que entrenar uno mismo. Como hacía Rocky Balboa, querida. Hay que sufrir, hay que sufrir. Pues se dejamos entrenando. Yo creo que esta es la parte que tiene que apretar un poquito más. Exactamente. La dejamos entrenando y dentro de un ratito volvemos, ¿vale? Vale. Susana, todo tuyo. Seguimos. Venga. Vamos, vamos. Cinco minutos vamos a estar. Vamos. Uno, dos. ¿Qué hago? Uno, dos. Izquierda, derecha. Siempre empezamos con izquierda, derecha. Abajo ahora. Uno, dos, tres. Ahí. Bueno, Susi, ¿qué? ¿Estás reventada ya o no? Estoy reventada. ¿Todavía tienes energía? Sí, sí, todavía sí. Vale, te voy a dejar 30 segundos de que mientras me lleve yo el saco. Vale. Bueno, te voy a dar un minuto mejor. Venga, perfecto. Me llevo el saco y me pongo los guantes. Vamos a hacer un poquito de combate tú y yo, pero solo vamos a jugar. No vamos a pegar fuerte ni nada, ¿vale? Ok. Todavía se me va a poner un ojo como un dama. Ya no te fías, ya no sé qué decir, ¿eh? He soltado de verdad. Voy a venir, me voy a apuntar que lo sepas, ¿eh? Porque tú no te puedes imaginar lo que yo he soltado hoy. Ahí está. Todo lo que yo tenía acumulado. Ahí está. Pues venga, me queda un poquillo. Eso es lo que... Jassate, te pones los guantes y combate, ¿no? Exactamente. Pues venga, os dejamos que estoy loca por veros en activos. Por verlo como se pega. Vamos allá. Bueno, para que te hagas una idea, los guantes míos pesan más que los tuyos. Vale. Los míos son de entrenamiento porque pesan mucho más y esos que son de 16 onzas son para gente muy grande de peso y sin embargo los tuyos son de competición. Sin 10 onzas. Entonces, ¿cómo hacemos en las películas? Nos chocamos y quien pueda más. Vamos allá. Yo me tengo que cubrir, ¿no? Claro, porque si no, tú tiras técnicas que yo te he enseñado y hay que cubrirse. Perfecto. Ahí. Ahí. Hay que tocar, hay que tocar el cuerpo. Si no tocas el cuerpo, no vale. No me tengas miedo. Respeto sí, pero miedo no. Hay que atacar, Susana. Va, va por él. Que no se diga. Ay, las mujeres de Hamburgo. Que luego digan que las mujeres no pueden. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil contigo! Claro, porque no me conoces con lo que yo sé. Entonces, por eso estás muy cortada. Vale, no estoy cortada, lo que no te veo venir. Pero mentalmente, no de tan. Venga, vamos. Yo sí, tú, yo sí, sé lo que sabes ya. Lo que yo te enseñé, ya sé lo que sabes. Siempre, ¿no ves? Que yo siempre me protejo la cara y los codos protegen el hígado, la boca, el estómago o el bazo. Bueno, ya no puedo más, ¿eh? Ya, bueno, para la próxima. Me ha parecido alucinante, la verdad. Para la próxima sesión. Pobrecita mía. ¿Has sudado? Oye, ¿cuándo has sudado más? Pues yo he sudado mucho más ahora que bailando flamenco. ¿En tu espectáculo de flamenco? ¿Cuánto puede durar un espectáculo tuyo? Una hora aproximadamente, hora y media. Sin parar. Sin parar, pero bueno, tú sabes, yo estoy muy acostumbrada, dosifico la respiración, todo. Aquí no puedo ni controlar la respiración. Claro, es complicado, pero me imagino que a casa le pasará lo mismo si intentara bailar flamenco. Ella está, de piernas, está tremenda, porque ella tiene muchísima fuerza y mucha energía. De brazos, ¿qué tal? Bien, bien, también. ¿Sí? Me ha escapado una, así que me ha... ¿Ah, sí? Sí, hombre, está bien, está bien. Bueno, yo quiero preguntarle ahora, ella me dijo al principio del programa que quería hacerse un tatuaje de Rocky Balboa. Ah, sí, por supuesto, vamos a hacer. ¿Ahora sí? Sí, 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 ya. ¿Te ha gustado la experiencia? Me ha encantado, me ha encantado. Hay más, ahora quiero hablar contigo porque me parece a mí que voy a volver, sí. Bueno, pues ya sé ya, tenéis que... Tener algo alternativo y aparte que me gusta. Y aparte de que hace mucho ejercicio físico y estoy sudando mucho y me siento muy bien, emocionalmente o moralmente, no sé cómo expresarlo, estoy soltando mucha mala vibra y mucha mala energía que hay que tirar paso. O sea, cuando tú llegas, tú tienes una niña de 5 años que se llama India, que es preciosa. Hoy va a ver a mamá muy relajada. Sí. Muy relajada. Oye, ¿el horario qué tenéis? Tenemos de los niños, tenemos lunes y miércoles a las 6 de la tarde, 16 a 7 de la tarde, tenemos para los adultos lunes, martes y jueves, lunes a las 8, martes y jueves a las 8 y media. Está en proyecto de hacer un equipo de defensa personal solo para mujeres. Solo para chicas. Para chicas. Bueno, pues... Eso, por lo que hay ahora mismo en el mercado, en la vida, ¿no? Sí, en la sociedad. Muchas desgracias y todo eso. Entonces, la mujer, cuanto más arte marcial es, cualquier arte marcial, no solo que sea el boxeor kickboxing, sino que haga judo, que haga kickboxing. Aprender a defenderse. Exactamente. Me voy a poner aquí, Hasan, yo te quiero dar la gracia, ¿verdad? Por tu tiempo, ante todo. Es un gran profesional. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, flamenco no te atreves. Bueno, en mi boda no he bailado. O sea, he estado hecho cuatro tendrías y tal. Pues vente un día. Vale. Rete una buena que se venga conmigo, que yo te voy a enseñar la cuenta. Ahí está. Voy a vengar. Perdona, es una muy buena luna, pero la tienes que ver bailando. Sí, ¿no? Pues habrá que hacerlo. Pues tiene, ella flamenca. Pues, Susana. Me ha encantado, me ha encantado. Pues nada, ya saben que aquí en rock, jean con Hasan, que es uno de los entrenadores de boxeo, de kickboxing, además que tiene muchísima paciencia con Susana, que la ha probado por primera vez y ha dicho que le ha venido de maravilla. Así que ya lo saben. Nunca es tarde para aprender y, ¿por qué no?, para practicar boxeo. No es un deporte agresivo, ni muchísimo menos. Es muy energético y ella está encantada de la vida. Así que nada, oye, esto del saludo que habéis hecho, que sea, eso que hacéis así... Sí, se saluda normalmente como se hace un saludo de... Ahí y ahí. Pues nada, gracias a los dos, ¿eh? Gracias a vosotros. A descansar. A chacico en la rodilla. Chao. Sí, he hecho así que se me va, Alberto.